Música Lo comentamos acá con nuestro invitado de nuestra jornada el licenciado Milton Levy está con nosotros aquí le damos una cordial bienvenida Milton, ¿qué gusto? Buen día, amigo Bueno, es muy lamentable tener, como ustedes decían autoridades que no sean responsables desgraciadamente en países como Bolivia las autoridades no responden a la altura, digamos de lo que plantea el pueblo ya se había venido cuestionando desde hace mucho tiempo que las autoridades del tribunal electoral a nivel nacional y en muchos lugares a nivel departamental no eran las personas idóneas y claro, siempre hay que ver que es difícil pero por eso yo creo que hay que cambiar ya la ley la misma constitución política del Estado en el sentido que no debe, por ejemplo el presidente de la República elegir porque el presidente elige a unos cuantos del tribunal el presidente tendría que solamente abocarse, por ejemplo a la administración del Estado y no estar eligiendo a las autoridades que en este caso son autoridades supuestamente neutrales esa es una falla segundo, en el tema, como decía Alfredo he estado justamente en un jurado de la ciudad de Uyuni el día domingo yo veía varias cosas primero, que las ánforas que supuestamente donde están, como tú dices y donde se colocan, por ejemplo, las papeletas que estaban, que han sido, donde han emitido los votos los ciudadanos, también están en una, son tres bolsas la A, la B y la C la B y la C entran nuevamente a ese cajón de cartón pero no tienen ninguna clase de seguridad nada, es como si estuvieran llevando cualquier caja y tercero, por ejemplo, al final de la, de la votación del conteo y ha hecho el acta se lo deja en un curso del aula y listo no sabemos cómo, dónde habría ido eso habrán llevado a Potosí y tercero, por ejemplo en Uyuni hemos vivido en el colegio Antonio Chijano una militarización terrible porque estaban alrededor de una cosa de treinta militares y había una cosa de seis policías entonces, hemos votado en la mesa donde estaba yo había cuatro militares dos soldados de este lado, dos de otro lado o sea, nunca había visto yo creo que eso ocurre solamente en países como Bolivia porque en otros países en Europa que estén, los militares votan, no hay problema pero tienen que ir de, tienen que ir de civil para ir a votar en cambio aquí estaban totalmente y bien armados y constantemente pasaban por la calle porque yo estaba en el primer piso y veíamos que constantemente pasaban los vehículos los caimanes de norte a sur ahí se bajaban, subían empezaban a controlar ahí en la puerta principal había cuatro soldados para intimidar seguramente porque hay dos o sea, hay que entrar a un patio del colegio y ahí estaban dos soldados a cada lado pero nunca dos soldados entonces, yo creo que eso ni siquiera han hecho durante la dictadura militar entonces, eso está un proceso muy otro factor que ha influenciado es que la gente no conocía a sus candidatos pero había una manifiesta una manifiesta una manifiesta rechazo, digamos a la actitud del gobierno eso se podía ver porque yo justamente actúe de secretario entonces tenía que controlar muy bien los carnetas o sea, si quiere vencimiento entonces, ¿cuál fue la reacción inmediata al saber que el MAS ganó en Potosí? bueno teníamos una información yo salía alrededor de las 8 de la noche del lugar del encinto porque hasta eso duró ya a las 9 de la noche se sabía que en Uyuni concretamente había ganado estaba punteando en el tema de los diputados la comunidad ciudadana pero, y detrás estaba el MAS y a nivel de presidencia estaba ganando un poquitito el MAS o sea, alrededor de una cosa decíamos de unos 30 o 40 votos y ya cuando era las 11 o 12 de la noche la situación se cambia totalmente yo no sé si eso también ha ocurrido la corrupción en Uyuni porque como es una población bastante alejada de Potosí entonces ya era la duda fuerte y en la mañana en Potosí porque yo tuve que quedarme estábamos un poco cansados y yo pregunto si tendría que ir a Potosí porque estaba convocado un consejo consultivo en el comité civil no dijo pero ya alrededor de las 12 del día hablé yo con don Marco Pumari y mira dijo estamos suspendiendo la reunión porque hay las denuncias que en un determinado domicilio muy cerca de la corte departamental electoral se estarían acumulando o se habría ya acumulado el día domingo ahí está la denuncia entonces en esto nos vamos a abocar porque no es posible que acá en Potosí que haya ganado el MAS pero esto me estaba haciendo recuerdo como indiqué aquí el anterior lunes 14 el presidente Morales cuando teníamos la entrevista él estaba muy seguro porque antes inclusive por eso se tensionó la conversación la entrevista en el sentido que en Potosí vamos a ganar recuérdate a ver vamos a ganar vamos a ganar yo no sé por qué tenía esas afirmaciones el presidente Morales la seguridad el anterior lunes entonces hay cosas que están pasando y como ahora se escucha en los medios Santa Cruz ha declarado la huelga general a partir del mediodía y que a las 10 de la mañana va a haber una concentración en Santa Cruz y bueno vemos que los edificios electorales tanto en Sucre en Potosí y en Tarija que se han quemado y esto está llevando pues a una situación medio especial porque aquí al rector de la universidad lo han pegado como se ve en los medios hay en los whatsapps que nos envían o que se ve esas cosas y eso no debería ocurrir nunca yo creo que el gobierno tiene una gran gran debilidad que está siendo rechazada no porque el pueblo no lo quiere sino porque el mismo gobierno no ha hecho un trabajo eficiente en favor del desarrollo del pueblo boliviano ahora los vocales del tribunal electoral departamental de Potosí van a llevar adelante denuncia y un proceso penal a la gente que habría ido a este domicilio y haber dado a conocer precisamente el lugar donde se depositaban estas ámforas la población potosina encontró precisamente papeletas ya marcadas para el binomio para el movimiento al socialismo para sus candidatos a diputados papeletas marcadas y eso fue obviamente momento en el cual la población exigía y pedía que se respete su voto simplemente eso ahora resulta que hay un panorama que bueno los vocales han anunciado llevar adelante juicios a estas personas que habrían tomado incluso las imágenes y que habrían instigado a que la población vaya a este lugar donde se encontraban precisamente estas papeletas en las cajas que tenían precisamente las actas de conformidad de la votación por lo menos bueno yo no sé por qué actúan así las autoridades porque los que ahora lo que corresponde es llevar un juicio de responsabilidades a los jueces o a los de la corte nacional electoral acá en la paz y los departamentales porque ellos fueron los que desde un principio han estado digamos denunciando votando al personal técnico y no se sabía claramente y veíamos cómo estaba administrado ya no era la gente de confianza la gente que teníamos la esperanza que podía llevar bien este proceso Nilton ¿qué opinas de las declaraciones de los observadores de la gente de la OEA en nuestro país? Bueno por un lado un poco tibio tendría que haber sido más tirante yo espero que en el curso del día o en su informe final no solamente que se plantee la segunda vuelta sino que se cambie espero que que se cambie la ley electoral por ejemplo el tema de la ley de partidos políticos porque estas leyes están mal hechas y eso es una consecuencia también del parlamento donde no ha habido gente técnica especializada en el aspecto jurídico de hacer bien por ejemplo teníamos un problema de que si no marcaba por ejemplo en un cuadro que estaba ahí de un de un ex candidato no valía el voto y resulta que cuando fui yo a la capacitación decían que no es necesario que se marque en el cuadro blanco sino dentro del cuadro en general si marcaba con un ex valía el voto o sea no estaba claro y no estaba claro porque no estaba en la ley entonces este tipo de cosas yo creo que estos observadores tienen que decir señores la elección de los de los tribunos que manejan el tema electoral es de suma importancia de gente capacitada hay que cambiar las leyes electorales de partidos políticos y todo ese aspecto entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer prácticamente yo diría que no hemos avanzado nada el tema de los militares la OEA tendría que decir que nunca más los militares pueden estar la policía si porque es una milton va a haber cabildo en potosí otra vez miren estamos en una situación bien difícil porque el compañero Pumari no lo podemos encontrar desde ayer ya en la noche después de las 9 de la noche no sabemos qué es lo que ha pasado hemos llamado por teléfono no hay una respuesta entonces estamos en una situación medio especial que esperamos se pueda aclarar dónde está el compañero y qué es lo que está haciendo porque si al rector de la universidad pretendió de digamos maltratarlo masacrarlo bueno yo creo que esta convocatoria de la central obrera ya no es una central obrera digamos que piensa en Bolivia eso hay que decirlo bien claro y no sé por qué se atreva a decir eso ellos han perdido desde un principio no olvidemos que en octubre del 2006 si no me equivoco apenas había ingresado el presidente Morales hubo una masacre en Guaruni donde han muerto 17 o 19 personas hecho que lo han realizado los mineros de Guaruni contra los cooperativistas de ese sector y que para solucionar todo esto los han incorporado cuando en aquella época era alrededor de 1500 o 2000 mineros Antalic y Corp para los cooperativistas que ahora son alrededor no sé de 4000 o 5000 entonces los mineros matando a los mineros así entonces eso es una carga muy grande que no lo toman en cuenta que ellos recobrar la democracia no yo no he visto digamos un trabajo como lo que se ha hecho antes donde si han prestado sus vidas pero han sido muy poco la guerra del gas no estuvo a cargo de la central obrera sino había otros otros personajes que estaban actuando bueno lo que es más no sé qué es lo que va a pasar en Potosí porque para hoy día se estaba convocando como habíamos hablado ayer cerca del medio día con Don Marco para hoy día entonces yo pensaba viajar hoy día de Guaruni a Potosí pero la situación se ha puesto tan tenso que ahora me parece que se va a postergar eso pero la huelga general sigue planteada se estaba se iba a planificar justamente el día de ayer para ver cómo vamos a hacer cómo vamos a enfrentar ahora si las autorías empiezan a molestar en el sentido de que van a iniciar juicios y van a hacer persecuciones yo no sé cómo va a acabar entonces todo esto es pero responsabilidad de las autorías de la corte que no han llevado bien las elecciones que no se han hecho las cosas en serio sino ya pensando en que cómo había que darle la ganada al partido de gobierno y ahora hemos visto que no está de acuerdo el pueblo con el gobierno no es que lo estamos los periodistas los que comentan o los que analizan están contra el gobierno sino que nosotros estamos constantemente viajando ustedes tienen contacto con las con las personas y ahí se ve se manifiesta y ahora están las consecuencias yo creo que la decisión pero el movimiento al socialismo ganó las elecciones pero no con el margen que ahora se plantea la percepción de la población es esa ahora nos envía mensajes y la población dice cómo es posible que ellos convoquen a sus movilizaciones de manera pacífica cuando sabe muy bien dice que el movimiento al socialismo nunca fue pacífico no y lo ha convocado una de esas las mujeres que componen ahí el con Alcán incitando a la fuerza tuvieron que salir otros del Más que no es la persona autorizada para convocar o que tenía la segunda Flores entonces yo creo que estamos en una situación bien difícil esperamos como dice Alfredo no le llegue a grandes porque esto sería terrible pero el que va a perder va a ser el señor Morales yo no sé cómo se va a despedir del gobierno cuando podía haberlo hecho muy lindo de otra situación listo muchas gracias duramos que le ha hablado otras cosas tenemos ya las respuestas del gobierno que también es una una burla sobre el tema del litio son nueve hojas que ya no da ganas de leer ¿por qué burla? solo así cortito miren nosotros hemos pedido la sede que sea en Potosí ellos dicen sí es probable que podamos trasladar probable entonces tenemos tenemos la digamos nuestras observaciones muy seguras y que ahora diga probables no es no es no es en serio no han trabajado bien no han coordinado bien las con las leyes de la constitución el gobierno por eso es que es una tontera una soncera de documentos y así trabajan las autoridades ¿cómo estarán trabajando en la corte electoral? es algo aquí está la la carta lo vamos a desmenuzar otro día o voy a quedarme esta semana no sé qué dirá la dirigencia del comité cívico o si yo tengo que ir a hoy pero estaremos mañana miércoles en la universidad para hablar sobre ese tema que va a ser interesante de cómo planteamos a nivel regional la cívico 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 la cívico